Bastante crítico es el estado de salud de Júpiter, el león caleño que después de estar en condiciones no adecuadas llegó a la ciudad para iniciar su proceso de recuperación. En el reporte número 4 de evolución entregado por el DACMA, el felino presenta múltiples masas o tumoraciones en el hígado. Delio Orejuela, médico veterinario, ha indicado que avanzarán con el estudio de la salud del animal. Cuando hablamos de tumoraciones, donde hay lesiones malignas, estamos hablando de un tipo de cáncer. Estamos buscando en este momento saber qué tipo de cáncer exactamente es, el grado de malignidad de esas lesiones. Entenderán que se requiere una muestra mucho más grande para poder hacer estos estudios del grado de malignidad. Sin embargo, habría que anestesiarlo bien y en la anestesia podría morirse. Por su parte, Ana Julia Torres, cuidadora del animal, ha indicado que iniciará acciones legales en contra de la entidad ambiental. Claro y aunque viva, también es que tiene que responder porque se lo llevaron y me lo tiraron en un peladero y él estaba allí feliz, claro. Y entonces el DALMA anterior, pero este también ya, pues ya no somos amigos. Entonces ya, porque es que yo vine en una tónica muy buena con ellos, pero entonces tiene que responder porque no hicieron un seguimiento. De la misma forma se refirió a las declaraciones dadas por el director del DALMA. El médico es delio y el director viene a decir cosas que no saben, en vez de basarse en el informe que él dio, que es muy responsable en dar declaraciones de esa manera. Yo quiero estar con él de frente, yo quiero que él acelte, que él acelte, yo quiero que él acelte una invitación, donde estemos los dos y podamos debatir todo esto y toda la historia de Júpiter y todo lo que le ha pasado, todo lo que ha pasado desde que yo fui a verlo, hasta ahora. No obstante, aún no pierde la esperanza de que Júpiter se recupere. Lo beso, le hablo, mi niño, mi amor, mi tesoro, y le decía, Júpiter, gracias por existir, gracias por estar aquí, no te me vayas, mi amor, no te me vayas, él me mira, él siente, él sabe, él sabe, él siente que lo queremos. Sin embargo, un grupo de ambientalistas expresaron todo su apoyo al felino y otras irregularidades presentadas en animales silvestres. Bueno, nosotros estamos apoyando a Júpiter y no solamente a Júpiter, sino también a los animales que han sido maltratados, han sido asesinados por parte del Dagma, porque les recuerdo que no solamente es Júpiter, también hace dos años a doña Ana también se le quitó un león llamado Simba, que a los dos días murió. ¿Por qué murió? No sabemos. También se le decomisaron unos leopardos, unos leopardos que tenían imputadas sus paticas. ¿Qué pasó? A los días se murió, se le trucutaron. De este modo, han indicado que la condición del león es bastante inestable debido a que se pueden presentar recaídas que afecten su salud. Mientras tanto, por medio de firmas solicitan que el felino regrese con Ana Julia Torres al refugio de Villa Lorena. Finalmente, los veterinarios continuarán pendientes del proceso de recuperación de Júpiter, el león caleño.